¿Qué es la elección de Río Negro? Las autoridades cumpliendo casi 40 años de proceso democrático ininterrumpido y desde lo personal una alegría muy grande porque con Agustín Domingo compartimos muchos años de trabajo, de equipo, de gestión. Cuando él formaba parte de mi equipo en el Ministerio de Economía lo conozco como persona, como profesional, como dirigente político y la verdad que me pone muy contento el acompañamiento que tuvo de la población y sobre todo el nuevo rol que va a tener en el Congreso a partir del 10 de diciembre representándonos ni más ni menos que a los 750.000 reunirinos en el Congreso. Contento de lo personal, te decía, y de lo político porque nuestro proyecto cada vez tiene mayor respaldo popular y bueno, lo que hace dos años fue la primera vez que en este mismo edificio acompañamos a Alberto Gretiné y a Luis Di Ullacomo recibiendo sus diplomas como senador y diputado nacional electo hoy con Agustín. Repetimos esta sana costumbre, ojalá se continúe en el tiempo de que juntos somos rioneros aportemos representantes en el Congreso de la Nación.